El Observatorio de Fenómenos Naturales ofena en su monitoreo reciente refleja que continuarán las afectaciones en el territorio por los sistemas de alta y baja presión que generarán probabilidades de lluvia para las próximas horas, pero persistirán las temperaturas calientes. El Observatorio Nacional ambiente de altas y bajas presiones también en las zonas del Caribe. El Frente Frío número 51 desplazándose sobre la zona del Golfo de México hacia la Florida y se mantiene siempre que el territorio podrá tener algunas condiciones de posibilidad de precipitaciones a partir de las 10 de la mañana en adelante, siendo mayor intensificación a las 4 de la tarde afectando las zonas del centro como también la zona del norte y la zona del Pacífico y que estará prolongándose para en horas de la noche. La máxima en occidente para este día 34 grados centígrados, sensación térmica 35-39, Managua hacia arriba de 27-32, sensación térmica 28-36, en la zona de Ocotal, Somoto 30 grados centígrados, sensación térmica 31-34, Estelín, Inotega y Matagalpa 27 grados centígrados, sensación térmica 28-32, Huaco hacia San Carlos de 29-32 y sensación térmica 30-34, triángulo minero 27-30, sensación térmica 28-33, El Ayote hacia Nueva Guinea de 29 a 30 grados centígrados, sensación térmica 31-33, Caribe 28-29 grados centígrados, sensación térmica 30-33. Agustín Moreira, director de Lofena, descartó la posibilidad de lluvia ácida ante la erupción del volcán en la isla de San Vicente y las Granadinas y dijo que habrán incidentes leves en el territorio por el polvo del Sahara. Tenemos siempre que reportar la erupción del volcán que está afectando en la zona de las Antigas Menores. Este volcán está generando algunas condiciones de posibilidades de formaciones de gases, pero están a 60 millas náuticas hacia el oeste, el cual no tiene ninguna incidencia sobre Centroamérica para poder decir que estamos teniendo que con esta lluvia algunas condiciones de lluvia ácida. Más tenemos el polvo del Sahara, tenemos incidencia del polvo del Sahara que está afectando el territorio, tenemos este polvo del Sahara a 25 mil metros de altura, lo cual tiene alguna incidencia ligera sobre el territorio, pero no será tan prolongado durante las próximas 24 a 48 horas. Noticias 12, Gabriela Solórzano.